todo un gusto. ¿Cómo va César? ¿Todo bien? Un abrazo. Hola Iván, muy buenos días, un saludo a toda tu audiencia y sí, todo muy bien, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Bien, bueno, la propuesta de actividades para la celebración de los 400 años de la universidad va a ser ya dentro de poquito, 27 de marzo, 1624. Parece que te ha quedado eso muy sabor a poco, ¿no? Sí, se enumeran 197 actividades, pero la verdad es que si uno las va revisando y cotejando, todo eso suena a una insoportable levedad para una universidad que va a cumplir 400 años, pero que en la realidad está en el octavo puesto en el ranking de las universidades nacionales. Hace un par de años estábamos en el sexto lugar, ahora estamos en el octavo lugar, como lo muestra en un estudio muy acucioso, nuestro estudioso Miguel Amonsabel. De tal manera que creo que esto nos amerita, en primer lugar, Iván, si la universidad requiere un festejo. Y permíteme la siguiente anécdota familiar. Mi madre, cuando estaba viva, ella nos decía que en realidad no le gustaba un festejo el día de su cumpleaños, porque en realidad cumplir años no tiene ningún mérito, es algo que uno va acumulando por el paso inexorable del tiempo. Para ella lo que sí tenía significación era el festejo del día de la madre, porque ella consideraba que si nosotros sus hijos veíamos y evaluábamos que era una gran madre, como efectivamente lo fue una extraordinaria madre, requería así un gran festejo. De tal manera que nosotros nos preparábamos muchísimo, muchísimo para festejarle el día de la madre, porque era lo que le correspondía. Y el día de su cumpleaños, como el resto de nosotros, era más bien un evento menor, porque hay que festejar aquello que tiene valor. Y en ese sentido, Iván, hubiera sido fantástico que la universidad esperara estos 400 años, estando colocada en el sitial número uno de las universidades a nivel nacional. Ese no es el caso. Cuando uno visita, hace el recorrido de la Casa de la Libertad, y uno visita su recinto central, a uno le explican que ahí es donde se titulaban los afamados doctores de charcas. Y sus exámenes de grado implicaban a veces tres días e inclusive una semana. Y a nuestra universidad, San Francisco Javier, hace 200, 300 años, se la consideraba en el mundo como la pequeña Oxford. Ese es el pasado y es de ahí de donde viene la universidad. Y yo creo que eso amerita hoy en día una profunda reflexión sobre en qué está y qué es lo que debería ser de cara a estos 400 años. César Rojas Ríos con nosotros, pensador, escritor, analista. Estamos hablando de el festejo de 400 años de la Universidad San Francisco Javier. Bueno, también ponías algunos ejemplos de cómo podría ser, cómo debería ser, porque ya hubo fracaso en cuanto a la invitación al Papa, al Rey, a los Príncipes, etc. Bueno, pero ¿cómo te imaginarías un festejo de la universidad 400 años, más antigua que incluso la propia República de Bolivia? ¿Cómo sería? En primer lugar, me parece absolutamente fuera de lugar la invitación al Papa, que además no se va a hacer presente, como digo en la columna, ni Papa, ni Chuño, ni Garbanzo, los Reyes, la propia historia. O sea que las grandes gestiones de la primera autoridad de la San Francisco Javier han resultado un enorme fracaso. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el año 95, cuando yo estaba en mi segundo año de doctorado en Madrid, tuve la suerte de asistir a un curso de verano, Iván, en el Escorial. En Europa tienen una hermosa tradición, y es que en el verano le dedican todas las universidades europeas, y es una práctica que también se lleva adelante en Estados Unidos, derrotar a sus investigadores, a sus científicos, a sus expertos, a sus docentes más destacados. De tal manera que en verano, en vez de estar cerrando la universidad y dedicándose a veranear, más bien es un mes intensivo en circulación de conocimientos. Entonces, en el 95 yo pude estar en un curso de verano que lo inauguró, recuerdo, con un discurso magistral, el gran pensador y literato Ernest Janger, alemán que cumplía en ese momento sus 100 años de vida. Era un reconocimiento a toda su obra. Los cursos de verano, Iván, son entonces estos grandes encuentros de expertos, desde física, matemáticas, química, biología, genética, por supuesto están las ciencias sociales, la psicología, el derecho, etc. Son 800 expertos los que se dan cita durante un mes, 800, para tratar las distintas áreas de la ciencia. Se dan cita, en el caso de la Universidad Complutense de Madrid, como 2.000 estudiantes europeos que asisten a ese curso de verano. Y son como 20 premios Nobeles, los que en distintas disciplinas están dando grandes conferencias y llevando cursos. Yo me apunté a uno de ellos, a un curso que duraba cinco días, de lunes a viernes, y teníamos cinco expertos cada día disertando sobre un tema. Cinco por cinco, resulta que he tenido 20 expertos en cinco días sobre un tema, lo cual casi te deja con el sabor de ser otro experto al salir de esos cursos. Esto se realiza cada año, Iván, cada año durante el verano en la universidad. Ahora en España no solo la Universidad Complutense tiene los cursos de verano, sino muchas otras universidades. Pero esto para decirte la magnitud de ese evento, que es anual y se realiza durante un año. Tú imagínate, nosotros estamos acá por celebrar 400 años, no hay un premio Nobel. No hay ese movimiento de estudiantes, por lo menos latinoamericanos, que se den cita. Los estudiantes que van a venir son los que han egresado de la universidad. Y yo te puedo decir que universitarios que han egresado hace 20, 30, 40, 50 años, no van a venir a celebrar la realidad de la universidad actual. Van a venir a sufrirla y a llorarla, porque van viendo el deterioro paulatino en su nivel académico. De tal manera que lo que nos han preparado en realidad prácticamente es casi como un programa de festejos de una alcaldía de provincia, con entrega de ramos, desfiles, cosas francamente menores que no ameritan a una universidad que ha sido uno de los bastiones y de las cunas del pensamiento americano en la etapa independentista. César Rojas con nosotros. Bueno, pero en tu ideal no está el vino de honor, la cena, el desfile, la ofrenda, ¿no? No está, te lo digo de manera, no sé, hasta simpática. No, 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 por supuesto que no está Iván, sí debería ser parte de, digamos, pero tú no puedes inscribir esos actos, esas actividades como parte de un programa. No sé si tú me entiendes. Claro, claro. Esas son actividades que hacen al protocolo. Es como decir, vamos a ir, actividad de los 400 años a recibir a tal personalidad. Eso se supone, ¿no es cierto? Claro. Son actividades. Obvio. Lo que nosotros queremos saber son estos grandes eventos académicos que la universidad está llevando adelante. Bueno, César Rojas, bueno, hace un par de años, viendo que ya venía, porque no es que de un rato para otro son 400 años, ¿no? Esto ya hace un par de años. Yo decía, ¿por qué no invitamos a Elon Musk, Mark Zuckerberg, Harari? No sé, y a propósito de Harari, ahí habrá un paréntesis. Gracias por acercarme a Harari. Te acordarás de una charla en un avión y que hablamos sobre él. No sé, tal vez un Mario Vargas Llosa, yo decía, ¿no? Yo digo, por lo menos por ahí va el asunto. Iván, permíteme que te corte, pues, en la siguiente te tienes que postular a la máxima autoridad de la San Francisco, Javier, porque ves, tú tienes muchísima más idea de lo que hay que hacer en este tipo de eventos. Hay que estar a la altura de esos cuatro siglos y a la altura de una universidad que, como todas las universidades, pretende ser universal. Tú decías, mira, traer a Vargas Llosa. Por supuesto, a Vargas Llosa. Tenemos tantos otros, pero Vargas Llosa es un novelista eminente del cual nos preciamos todos los latinoamericanos. Entonces, para una conferencia inaugural, luego yo creo que era necesario o es necesario más que un espacio de festejo propiamente, un espacio de enorme reflexión sobre la decadencia de la universidad. ¿Cómo es que hemos dejado de ser esa pequeña Oxford para convertirnos en una octava universidad en el ranking, con tan poca presencia y preeminencia en nuestro país, y ya no te digo a nivel latinoamericano? Entonces, lo que tocaba era hacer, pues, un gran evento académico, mostrar la universalidad de nuestra prestigiosa y tradicional universidad. Pero tú lo que tienes es que van a traer, resulta que más bien, a 50 tunos. Por favor, o sea, hemos perdido absolutamente el norte. El que estemos en el sur no significa que hayamos perdido el norte de esta manera. Obvio. Sí, sí, realmente. Me da mucha pena porque no tenemos una cartelera así, porque seguramente universidades como la UBA, universidades como la San Marcos, deberían estar atentas a ver qué hacen para los 400 años y enviamos 400, 500 estudiantes. Me imaginaba algo así, bueno, me imaginaba algo así, ¿no? Exactamente. Yo creo que compartíamos todos este espíritu, Iván. Hubiera sido, tú imagínate qué hermoso hubiera sido que la San Francisco inicie esta tradición que ya lleva muchas décadas en Europa, de, en este tipo de eventos, por lo menos, hacer circular a todos sus investigadores, científicos, profesores, acreditados, que hubiéramos tenido la visita por lo menos de un par de docentes de cada una de las grandes universidades de América Latina. Con eso nosotros hubiéramos tenido aquí más de mil expertos hablando sobre distintas facetas y los retos de la ciencia hacia el futuro, hablando de Harari, precisamente. Claro. Pero no, no tenemos nada de esto. Tenemos más bien un evento bastante alicaído y provincial de tal manera que es una nueva frustración cuando pudimos, pudo haber sido una gran ocasión para que Sucre, la universidad, levante en cabeza. César Rojas, te agradezco mucho. Gracias por pensar aquí en la radio, por amplificar tu pensamiento. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y seguiremos en esta onda. Gracias, gracias, Iván, a ti por el contacto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, César Rojas Ríos, con nosotros en la radio reflexionando sobre... Gracias.